Hola, me llamo Leire Laviña, soy de la muela del colegio CILGITARIN del curso 4B CARTOBE y voy a entrevistar a mis compañeras Carla, Emma Albericio y Sofi sobre que nos deben proteger contra el abandono, el maltrato y la explotación en el trabajo. A ver, empezamos por Carla. Carla, ¿cómo es la explotación en el trabajo? Pues no hay mucha explotación en el trabajo, solo que hay unos padres que obligan a sus hijos a trabajar un poco. Vale. Sofi, ¿tenéis maltrato aquí en Aragón? No hay mucho, pero sí padres que no quieren a sus hijos. Vale. Y Emma, ¿hay mucho abandono aquí en Zaragoza? No, pero sí que hay gente pobre. Vale. Esta ha sido la entrevista. Adiós y espero que os haya gustado. Adiós.